Muy buenos días, amores míos. Muy buenos días. Espero que ustedes se encuentren muy, 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 muy bien. Nosotras, las chicas de la casa, hemos venido de manera inesperada a la playa porque primeramente vinieron los hombres, pero después nos llamaron y nos dijeron que ellos y nosotras no podían vivir, que fuéramos, que fuéramos, que fuéramos. Entonces nos decidimos ir con ellos. Pero normalmente vino Eren, vino Angel y después nosotras estábamos en plena limpieza en casa, pero a base de tanta existencia vinimos un rato a la playa, ya nos vivamos y justamente aquí es como, ese lugar está súper rico porque aquí se sientan los pescadores, tienen su casita justamente ahí y hace un aire súper rico, un clima buenísimo, es muy tranquilo y a pesar de que hay vegetación, pues no suele haber muchos mosquitos. Entonces a la Mercy le encanta sentarse aquí, relajarse aquí y tomar su buen airecito aquí. Entonces nosotros ya nos vamos para la casita, nos dio tiempo a hacer absolutamente todo en la casa y a la vez pues compartir un rato con los chicos y nada, vamos a preparar algo de comer. De camino a la casa compramos el refresco este de uva de porbón, que a Samy le encanta y les voy a enseñar que probamos también el uno de tamarindo y es súper súper rico, me quedé asombrada con ello. También aproveché que me había llegado por la mañana un paquetito porque hice un pedido bastante grande de cosas básicas de cocina. Entonces me lo enviaron. Como siempre les digo, aquí les dejo el descuento para todas las que lo quieran aprovechar. Gracias a todas aquellas que lo han aprovechado. Ya saben, el descuento del 30% más el kit de cupones. Entonces justamente pedí esta cuchara, esta cuchara escurridor. Necesitaba una pues para el tema de, bueno ya ustedes saben, para colar sobre todos los espaguetis porque es de malla fina y nosotros teníamos una plástica pero no me servía para lo que yo quería. Entonces esa tiene el tamaño perfecta pues para introducirlo en el calderito, en la olla. Y pedí para probar la joya de la corona que es esto. Realmente me sorprendió. No tenía mucha fe puesta en esto pero dije, lo voy a probar porque lo vi por TikTok y me pareció bien el funcionamiento. Pero lo he probado y la verdad es que me ha sorprendido bastante. En cuanto a la imagen, el diseño es muy bonito, es robusto. Miren, tiene su cablecito porque se alimenta a través de la batería. Es un exprimidor portátil recargable por USB. Es una pequeña batidora. Es una trituradora de hielo, también te sirve para eso. Y yo la pedí para hacerme pues batidos pequeñitos, para hacer batidos de helado. También me gusta muchísimo tomarlo sobre todo caliente en este tiempo. Y es súper, súper bueno, lo recomiendo. Tiene tres modos que ahora se los voy a enseñar. Como ustedes podrán ver aquí, ahora les digo, tienen también la pantalla digital y tiene 12 cuchillas. Es muy fácil de limpiar y es adecuado para viajes, para el trabajo también si tú lo quieres llevar, para hacerte un zumo fresco rápido, para hacerte un batidito rápido. A mí me parece súper genial. Y por el precio, súper, súper bueno. Lo recomiendo muchísimo. Esto también lo pedí sobre todo por Eren, porque a él le gusta muchísimo pues comer, tener, o sea, ver preparado, servir el arroz, pues en su forma de bolita, ustedes saben. Más, no sé cómo voy a decirle a eso. Ahora ustedes están viendo aquí en la foto. Pues pedí esta cuchara de arroz, este molde, para hacer pues la bola de arroz. A él, sobre todo desde Turquía, a él le encanta. Entonces dije, para estar poniéndolo en vasito, pues aprovecho para comprar este molde. Lo he visto. Y lo hemos probado y está bastante bueno y a un precio súper baratísimo. También pedí pues este jueguito de tres platitos redondos. Son de acero inoxidable. Tiene un acabado metálico pulido. Y bueno, pienso que es duradero. Es un utensilio que es bastante bueno para la cocina, para comer en el exterior también. Para ensalada, para cualquier cosa, fruta cortadita, postre. Y me parece que está bastante bien. Y para el precio que tiene, el pack de tres lo veo excelente. También pedí este colador que me gustó muchísimo. Es muy práctico. Y me sorprendió el modelo que tenía. Porque es como una cestita. Es una, más bien es una cesta de almacenamiento, de enjuague. Es ideal pues para lavar, para escurrir lo que son fruta, carne, verdura, grano. Y sobre todo porque no hay necesidad de sacar el alimento. Lo pones ahí y cuando ya lo vas a, quieres escurrir el agua, sacar el agua, lo giras. Y pues ya sale por sus agujeritos. Esto es muy práctico. Ustedes lo conocen normalmente. Yo siempre lo he conocido de toda la vida por gorritos de ducha. Pero nada, nunca lo pensé de tanto que lo he visto. Nunca pensé que le iba a dar ese uso. Porque también sirve pues para lo que digamos tapar la comida, tapar los alimentos. Para cubrirlo. Y me parece que es bastante multifacético. Es bastante bueno y trae, es un pack de 100. Y bueno miren, y para un precio bastante económico. Entonces genial. Esto lo pedí porque ustedes saben que bueno, si han visto. Nosotros tenemos el fuego pues muy pegadito pues es a la pared. Entonces eso es una locura constantemente. El estar pintando y pintando la pared. Entonces vi este protector contra salpicaduras de aceite. Y dije pues genial. Para que por lo menos pues no me proteja, me proteja la pared. Y no me manche tanto la pared. Aunque ya pedí otra cosa que se los voy a enseñar más adelante. También para esto me parece que está bastante bien. Es resistente pues a altas temperaturas. Y bueno, creo que hará su buena función. Para el precio que tiene también está bastante, bastante bien. Es bastante flexible, lo puedes poner pues al modo, a la medida que quieras. Ha venido un poco pachuchico porque claro, entre tantas cosas y demás. Pues imagínense ustedes, pero me parece que hará su función. Todo básico pero necesario, mi amor. He tenido que pedir porque no tenía para guardar la mantequilla. Entonces vi este tupper que es precisamente para eso. Para mantequilla, tiene una con su tapita. O también la puedes utilizar para el queso o para lo que quieras. Pero sobre todo para eso. Y tiene pues como ustedes han visto, como su mini cuchillito pues para cortar. Y aprovechamos para pedir en la aplicación que ustedes conocen, que ya les hablé de ella. Y salvar un paquete de comida por 3.99. Entonces nos vino esto. Pedimos en otro sitio que había abierto hace un tiempo, pero no lo habíamos probado. Me parece que la calidad está bastante buena. Y por 3.99 pues te llevas un producto bastante bien. Este es la cafetería 3.65 se llama. Y está bastante bueno la verdad. Magdalenas, croissant, panes, un bocadillo también, más la barra de pan. Entonces me parece que está bien. Ustedes saben que nosotros lo hacemos de vez en cuando. Se los he contado. Salvamos estos packs de comida al número 10. A la décima vez. Pues te regalan una gratis. Y bueno, sale a cuenta. Cuando no tenemos muchos deseos de cocinar, pues compramos esto. Entonces pasamos la noche con ello. ¡Gracias! 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 Nene me regaló, pues, entre otras cositas, estas flores artificiales me llegaron Y lo que he querido hacer es cortarle el tallo para poderlas aprovechar, pues, en esta cestita Que la tenía vacía Y la he puesto, pues, para hacer sitio, porque ustedes saben que, bueno, que el piso es pequeño Pero he podido hacerle un huequito en este lugarcito Entonces, como quería que me duraran más, pues, aprovecho y me las compro artificial Y también me sorprendió con esto, le he puesto el nombre a Lulu Porque, normalmente, a mí me gusta dormir con alguno Entonces, también me lo regaló Y me compró esta pulserita, sabe que yo soy amante loca de la bisutería Y con todos los colgantes y todo lo que se pueda tener Y también me llegó, pues, esto Y me parece súper chulo, es súper bonito La verdad es que me ha gustado bastante Bueno, amores míos, aquí estoy yo un día después Espero que ustedes se encuentren muy, muy, muy bien Estoy atacada de la garganta Tengo un dolor horrible, horrible, horrible En casa también está lo que es la niña y heren con la alergia Tienen la alergia en su punto Y yo creo que debe ser un virus porque me ha atacado la garganta La panza, estoy con los dolores horribles de la panza Además, dolor de cabeza Estornudando, estornudando, estornudando La merce también está igual En fin, recuerden que se los dije Anteriormente, que estaba un poco rarita Pero era por el tema del cambio de clima y todo Pero, miren, al final Me cayó la que anda ¿Y qué más? Como han visto, me celebraron mi cumpleaños Bueno, me celebraron el cumpleaños No, más bien pasé el día tranquilita con el pastel Normalmente yo no soy muy acostumbrada O sea, no tengo muy interiorizado lo que es El celebrar el cumpleaños Porque como nunca anteriormente he tenido Pues la experiencia de celebrar cumpleaños Por lo menos, ni desde que era una niña Entonces, para mí no es tan importante justamente ese día Sí, claro, es el día que naces El que siempre das gracias por un año más Por un año más de experiencia Por un año más de experiencia Pero, de vivencia Pero no es que a mí me emocione mucho Mucho, mucho lo que digamos Precisamente pues el día de cumpleaños Entonces Eso sí, desde que estoy con Erén Que es el cuarto cumpleaños que pasamos juntos Bueno, que pasamos juntos y no juntos Porque han habido cumpleaños míos Que no lo he pasado junto a él Pero eso sí, siempre Siempre, siempre procura tenerme un regalito O cuando yo estaba aquí Él estaba allá Pues enviarme en su momento mi regalito Cualquier detallito Que para mí pues, bueno El detallito, como ya les digo No importa la magnitud de la calidad Ni la magnitud del precio económico No importa el valor económico que tenga Porque al final de la historia Lo importante pues es el detalle Y bueno Estuvimos así Para mí lo más importante Siempre, siempre, siempre Celebrar Tener un pastel Para los niños Que recuerden siempre Lo que digamos De ese momento De su cumpleaños Tener su presentito Para los dos En el mismo momento Pero para mí realmente Como que Como que Ni fun y fa Es un día normal Como otro cualquiera Entonces hoy Bueno Hoy hemos venido pues A comprar Comida ya preparada Ya les mostraré Porque Es el cumpleaños de la Mercy Justamente En el mes de septiembre Cumplimos normalmente Año Prácticamente muchas personas De la familia En mi madre El día Este En el día de hoy Yo Mi tía En el mismo día que yo Mi prima Mi sobrina Mi tío Bueno Muchas personas Cumplimos años En este En este mes Casi la familia Es Virgo Entre Virgo y Libra También es un momento Un bastante así Porque justamente El día de mañana Pues Cumpleaños de fallecimiento Mi abuela Entonces es un mes Bastante complicadito Y yo Yo siempre digo Que Que bueno Que no afecta En gran magnitud Después que pasan los años Porque uno Yo por ejemplo No sé ustedes Pero yo por ejemplo Tengo asimilada A lo que es El fallecimiento De los seres queridos ¿No? Es como que eso Tú lo asimilas Y como que sabes Que es parte de la vida Que es parte Pues de esta cadena De ciclo de vida Que tenemos Pues es que es normal Y justamente No es que lo vivas Con tanto dolor Después que pasan los años Entonces Al principio Sí Pero ya después Como que Mira como que Lo has asimilado Como que lo has aceptado Es un día Que ha sufrido la caída Un ser querido Que está ya en el cielo Que ya está Que es un ser de luz Que es Que es un espíritu Es un buen ser Y demás Pero ya está No es Es difícil Pero no es como que Digamos Lo oímos así Con llanto Y con cosas Porque vuelvo y reitero Es algo que ya tienes Que asimilar Que tienes que aceptar Pues desde el primer momento ¿No? O al menos Desde la primera etapa De que ya pasa Lo que es el duelo Y demás Entonces Así estamos Vamos a comprarle Un pastelito A la Mercy Vamos a comprar Comidita hecha Para que no tenga Que cocinar Absolutamente nada Hoy Entonces Nada El otro día Como le dije Que aquí en Mercadona Había comida Pues ya Cocinaba y preparada Pues me dijo Que quería Entonces dije Pues mira Vamos a aprovechar En el día de hoy Hoy he venido A poner alma en el suelo No he tenido deseos Absolutamente De nada Porque realmente Estoy en el suelo Cuando a mí me pega La gripa Cuando yo cojo Un virus Como creo que Casi todo el mundo Te tumba completamente Y así yo estoy Hoy Fíjense Disculpen Que hace calorcita Pero he tenido que venir Así abrigada y todo Porque es que no Es que me da Yo digo Ni la menopausia Me da entre un frío Un calor Un calor y un frío Que esto es Impresionante Y bueno Pues nada Ahora de todas maneras Cuando lleguemos a casa Les muestro la Mercy Tampoco La Mercy no tiene regalitos Hoy Tampoco está acostumbrada A los regalos Yo creo que es algo De No es que sea algo De tendencia familiar Pero porque hay miembros De la familia Que si celebran cumpleaños Pero lo que es Mi abuela Mercy Y yo Pues como que Hemos llevado ese ciclo Pero yo hice freno En mi Ya cuando ya fui madre Hice freno en eso Y si lo celebro A los niños En nuestro modo hogareño Pero nosotras no Es como un día Normal Y cualquiera Normalito 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 Es más Yo para mi No me gustaría Ni celebrar cumpleaños Y para la Mercy En su día Tampoco le gustaría Ni celebrar cumpleaños Nos gusta celebrar Los cumpleaños De los otros Pero los nuestros En lo absoluto Y que pasa con el En que lo que pasa con el Es que el dice Que no puede haber cumpleaños Sin pastel Porque el No se si todos los turcos Sean así Pero en su familia Su madre Aun con la edad Que ellos tienen Porque ustedes saben Que son tres hermanos Incluyéndolo a él Pues su madre Le prepara siempre En los cumpleaños Un pastel Eso nos falta Pastel Dulces Comida Entonces él dice No, no, no Tiene que haber un pastel En el día del cumpleaños Y eso es lo que hemos venido A buscar Pues en el día de hoy Ya vamos a ver Que encontramos Que esté preparado Para poder llevarnos Y bueno Ya les enseñaré Hola, me gusta ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Está bien Venga, vamos Vamos ahora Nos hemos sentado Un momentito, amores Para coger Un freno Para coger Un descansito Porque nos tuvimos Tremenda caminata Pero Vamos al lío ahora A ver Que tenemos Ah, mira Quizás cojo Distant La Sammy quería La Sammy quería Surge ¿Toda la Sammy? Sí, pequeño O de este Que es más grande Que esa Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Y dulce años Cumpleaños Feliz A soplar Venga Que lo sople Que lo sople Pide un deseo Sopla Pero no tienes Pero no hay deseo Solamente sopla Sopla, sopla Con fuerza Con fuerza Sopla Vamos Llegó la mesa A los 71 Felicidades Feliz cumpleaños Miren amores Miren amores Miren amores Al final Hemos cogido Estos platitos Ya preparados Como ya les enseño A ustedes Las bandejitas Todo esto Ha quedado A un buen precio Hemos cogido Las costillas El pollo entero Esto es una ensalada De mariscos Con aceituna Pasta Cogimos ya Las patatas Hervidas Una Paella mixta Una porción Macarrones Bichita Estaba loca Por probar Lo que es El sushi Y nene No se si se va a comer El que va Nene Tu te vas a comer Ahora el que va Este Si Mercy Llegaste a los 71 Años Tu dijiste Que no iba a llegar A los 70 Y yo creo que ya Muchas gracias Muchas gracias Yo lo repito Es Salud Salud Bueno Muchas salud Lo repito yo Paz Tranquilidad Y solo Dios provea Nos trajimos al cor Porque estamos Con Estamos con medicamentos Yo no puedo Porque estoy con medicamentos Y bueno Y para adelante Vamos a ver Lo que el destino Lo tiene preparado Ya gracias a Dios Llega a los 71 Espero llegar A los 90 Bichita A los 90 Como es esto De mi nieta Que se ha hecho Hombre y mujer Esto ya Al menos Bueno vamos Ya tú puedes Dura Eres un puesto Duro de romper Ay Yo no salgo Corazón Personas que me han dado Las felicidades Muchísimas gracias De todo De todo Mi nene Ya está lista Para comer Tú eres el primero Que te pones En la mesa Para comer La aceituna Tiene pulpo También A ver nena Pruébalo Uy Te lo ha puesto Completo No No en serio Te gusta Mi turno A ver Vamos a hacerle Una review A este Grandísimo Susi Que tal Mira que maquina En serio En serio Te gusta Si Ah me ha sorprendido Mira Mira ella Que ella está allí También Y ya para finalizar El día Amores Voy a comerme Por lo menos Yo esta ensaladita Porque ya estoy Fatal Ya de De la garganta A mi me gusta Mucho Porque es mixta Es con atún Aceituna Maíz Como ustedes Han visto Zanahoria Etcétera Y este Es el Quebab Que nene Se compró Entonces También Ya es ensalada Con las tortitas De trigo Tiene queso Y tiene También aceituna Y tiene Pollo Entonces Nada Esta va a ser Nuestra cena Por la noche De hoy Y también Nos vamos a preparar Entonces Un poquitito De sopa Nene También le echa La salsa Que trae Que es como Un estilo De mayonesa Y a él Le gusta muchísimo La verdad Que son bastante Rentables Estas ensaladas Y son bastante Buenas De sopa De sopa